alfajores con dulce de leche uno de los dulces argentinos más deliciosos y tradicionales si nunca los has probado seguramente alguna vez habrás escuchado hablar de ellos quédate con nosotros y te enseñaremos a hacerlos vamos a aprender a hacer este dulce tradicional argentino que puede servirte para una merienda o un desayuno está hecho con una base de galletas con maicena y por supuesto rellenos con dulce de leche aquí tenemos dos ingredientes que ya hemos usado y que te estoy dejando los enlaces para que recuerdes cómo hacerlos el dulce de leche ducan y el chocolate negro y chocolate blanco ducan chocolate cobertura lo hemos hecho un poco más líquido porque necesitamos el chocolate más líquido para poder bañar los alfajores para la masa necesitaremos un huevo dos cucharadas de maicena dos cucharadas de leche en polvo desnatada tres cucharaditas de edulcorante líquido y media cucharadita de ralladura de limón vamos a comenzar a hacerlo pondremos el huevo y lo vamos a batir ligeramente le vamos a agregar el edulcorante líquido y la ralladura de limón vamos a mezclar esto y ahora sí agregaremos la leche en polvo y la maicena aquí tengo ya las dos vamos a mezclar fíjate cuando la masa ya se desprende sola de los bordes es cuando ya está lista esta es la consistencia que debe tener te voy a mostrar entonces lo que haremos vamos a poner como hacemos siempre con nuestras galletas un trozo de film de papel de este plástico de cocina y aquí pondremos la masa si tú alguna vez has hecho los alfajores tradicionales lo que es la galleta del alfajorcito te habrás dado cuenta que es una masa seca incluso es una masa que se desgrana con facilidad una vez que está está hecha la maicena es esa la característica que tiene entonces ahora vamos a poner así toda la masa y la vamos a cubrir con el papel film y entonces ahora simplemente vamos a estirarla puedes hacerlo con un palote o con las mismas manos esta masa no va no tiene que subir tienen que quedar unas galletas que queden chatitas no queremos que leuden si por eso nos lleva a levadura entonces ahora simplemente las vamos a cortar y las vamos a poner en una placa de horno que no necesitas ponerle nada puede si quieres poner el papel vegetal pero en general no necesita nada directamente las podemos poner en nuestra placa de horno y van a quedar perfectas yo los voy a hacer pequeñitos los voy a cortar con este vasito si tienes un cortante redondo mejor son muy fáciles de cortar fíjate vamos a coger uno la masa como te decía está bien sequita son fáciles de manejar entonces los vamos a poner en una placa de horno y los vamos a llevar al horno durante aproximadamente 15 minutos porque son pequeños y entonces si ya vamos a volver a ver como vamos entonces a armarlos aquí tenemos el dulce de leche y aquí tenemos los dos chocolates los vamos a poner sobre alguna rejilla a la hora de bañarlos con chocolate dejaremos ahí vamos a ir armándolos todos con una buena porción de dulce de leche es normal que se te rompan un poquito cuando van creciendo porque aunque no llevan leudante la maicena en sí hace que que crezcan un poquito te mostraré entonces como vamos a hacer para darles el baño vamos a buscar algún tipo de rejilla donde los puedas poner y entonces simplemente y ayudándonos con una cuchara los vamos a poner fíjate que el chocolate tiene que estar más o menos con este espesor con esta consistencia puede ser un poquito más un poquito menos para ponerlo le vamos a quitar el dulce de leche del costado como si le fuéramos a poner coco rallado que por supuesto nosotros poco rallado no usaremos lo dejamos así y entonces lo vamos a bañar aquí te vas a tener que ensuciar un poquito los dedos y es dejarlo que va a chorrear un poquito normal hasta que se seque hacemos lo mismo con uno con chocolate negro le sacamos así el exceso de dulce de leche y lo vamos a poner dentro de lo que es el chocolate negro este está un poco más espeso así que va a ser más fácil y así entonces preparamos los que queremos que queden bañados o los que queremos que simplemente queden con dulce de leche espero que te haya gustado esta receta realmente deliciosa nuestro sueño de poder comer alfajores mientras hacemos la dieta ducat fíjate que ricos han quedado que buenos que están espero que me cuentes que te ha parecido y déjanos un like si te gustó y ya nos vemos en la próxima y ya nos vemos en la próxima